En la cocina estoy descalzo, nigga, flexi Cocinando pizza en boxer siempre sexy Buso champion, pelo rojo, drippy, Messi Prende un porro, tiro oregano en la mesa Masa, salsa, queso, pizza Me rompí la pena anoche y estoy hecho triza Caminando por el borde como la cornisa A del horno fumo porro y el tiempo se frisa Entro rápido al encuentro looking feco cheesy Lo que a muchos trapas cuesta a mi me sale easy Vacilón despreocupado vos entrando en crisis Que Ferrari por el barrio siempre neco bici En mi mano tengo un par de Yeezy pero quiero mucho más la plata flipi Tu finis pa' perder el bondito y en cualquier lado perdido en la city Cien por ciento de talento doggy al calabo una bona de miti miti Poca de nazi la tuya es china y la del K4R Scope chua grippy No sé dónde estoy Cuatro gramos en el blunt Cinco lucas de bajón ¿Quién más quiere una porción? No sé dónde estoy Cuatro gramos en el blunt Fucking pizza de bajón ¿Quién más quiere una porción? Masa, salsa, queso, pizza Me rompí la veranoche y estoy hecho triza Caminando por el borde como la cornisa Arde el horno, fumo porro y el tiempo se friza Masa, salsa, queso, pizza Me rompí la veranoche y estoy hecho triza Caminando por el borde como la cornisa Arde el horno, fumo porro y el tiempo se friza Masa, salsa, queso, queso Chimichangas, ay Uh, yeah Ay, this is our truck, man Como me gusta la pizza, ay Como me gusta la pizza, ay Ay, roses are red, green is good luck Used to give it damn but I ain't never gave a fuck Running up a check cause you know I'm coming up Running to my ex, can I never get a hug Counting on my guap, nothing in a sock Can't feel my kidneys, I'm sippin' on Seen Seen Seen